Yeah, Oasis, let go, let go Trato, trato y queda nada, peleamos otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, me cansé de pelear, no Baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodís como la ley No digas de nuevo, okay, trátame bien, yeah Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera en que tú lo mueves así Baila pa' mí, baila pa' mí Trátame bien, hey, hey Trato, trato y queda nada, peleamos otra vez Trato, trato, a veces me habla Y a veces no también, porque Chauạn, chau, 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 chau ¡Gracias!